Bien chicos, hay algo que yo les quiero mostrar y creo que quiero que presten atención. El yeso que yo preparé, para que vean, no está pastoso, sino que es más bien cremoso. Ustedes lo que tienen que hacer, la taza de goma de costado y con el filo de la espátula van a quitar todos los rumos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Quiero que presten atención acá en los retenedores. Entonces, primero voy a colocar el yeso sobre los retenedores, porque es ahí donde muchas veces fallamos. Voy a echar solo un poquito de yeso sobre los retenedores y sobre los dientes. Entonces ahora lo que yo voy a hacer, voy a agarrar con fuerza mi mufla sin que se separe la mufla de la contramufla y voy a dar pequeños puntos. De esta manera, observen como el yeso pasó a través de los retenedores y quedó sobre todo las piezas centrales. Esto a nosotros que nos asegura que la prótesis no se va a mover, que no va a haber distorsión y que el trabajo va a salir correcto. ¿Por qué? Porque yo necesito que los retenedores queden en el yeso de la contramufla. De esta manera, con cada golpe que yo voy dando, el yeso va adaptándose a todos los rincones y copiando todo lo que va encontrando. Siempre voy a agarrar muy fuerte mi mufla para que el yeso salga lo justo y necesario por los bordes. La idea es que no. Una vez que yo llegue a la totalidad de las piezas dentales, que ya no queda nada a la vista, voy a llenar mi mufla. Voy a colocar todo el material hasta arriba. Voy a dejar un pequeño espacio y voy a seguir golpeando. Una vez que esto llegó hasta arriba, voy a colocar un poco más. Yo necesito que la tapa desborde. ¿Por qué? Porque me estoy asegurando, de esta manera, que el material ha llegado a todos lados. Voy a cerrar mi tapa. No se preocupen por todo lo que sobró, porque lo vamos a juntar. No pasa absolutamente nada. Es mejor que suceda esto, ¿sí? Y entonces ahora voy a agarrar mi brida y voy a meter mi mufla. Siempre tengan cuidado que no se les vaya a abrir, porque esa es la idea, que llegue a la brida en las mismas condiciones. Vamos a apretar fuerte y va a seguir saliendo más yeso. Eso que nos dice que dentro de la mufla no tenemos absolutamente nada de espacio, no hay aire y eso significa que no vamos a tener volumen. Vamos a lavar todo el excedente. Siempre, siempre nos debe quedar la mufla impecable, limpia. De esa manera, cuando nosotros la vemos, nuestra cera, si van a usar la misma agua que está dentro de la olla, ustedes se van a asegurar, de esta manera, que su trabajo va a salir limpio, impecable. Entonces, lo que yo quiero que observen es que si ustedes tienen las muflas limpias, van a tener un trabajo correcto. Van a poder usar el agua de la olla y no van a tener complicaciones. ¿Por qué? Porque el agua de la olla lo que va a hacer es, si quedan restos de yeso, van a ensuciar su acrílico y su trabajo. Es importante que tengan en cuenta que una vez que nosotros llenamos las muflas, las vamos a dejar reposar 40 minutos como mínimo. Y recién ahí van a llevar sus muflas al agua hirviendo para lavar cera. ¿Cuánto tiempo yo dejo mis muflas en el agua hirviendo? 10 minutos. Tengan cuidado con los tiempos, no se distraigan, que si ustedes llevan al pie de la letra esta receta de sonrisas, como digo yo, el trabajo va a salir correcto. Más videos como estos van a encontrar en mi canal de YouTube o en mi página de Facebook. Recuerden leer los módulos, eso es lo más importante. Gracias, chicos.